Hello familia, buenos, buenos días. Ay mis amores, yo hacía rato que no les hacía un video, pero nada. Hoy estoy con toda la actitud, con todo el ánimo, con todo el deseo de hacerlo. Y literalmente les voy a bloguear. Es decir, nada, lo que voy a hacer en el día de hoy se los voy a poner aquí en un video, no sé, como para no perder la costumbre. Miren mis rizos, qué lindo. Estoy usando un producto que me gusta muchísimo y me lo recomendó mi peluquera. Tú sabes, sale en 21. Intentaré después ponerle una foto si la encuentro. Y entonces, nada, un día de hoy, un día en la vida de Cindy. Así que bienvenidos al canal. Si no te has suscrito, ¿qué esperas corazón? Que no te has suscrito para ver esta belleza. Y bueno, nada. Ay Dios mío, yo sigo con los autófonos aquí puestos. Así son mis días, ¿ves? Una locura totalmente. Te has visto con este precioso. Miren, que se está riendo. Saluda ahí a los suscriptores. Y a la familia de YouTube. Él forma parte también de la familia, ¿viste mis amores? Yo ahora que estoy aquí en mi trabajo, vine aquí a... ¿sabes cómo que me toca? Marcar, normal. Marcar, normal. Marcar, normal. José. Miren, cuando yo me haga el ejercicio, y te voy a decir lo que pasa. Yo desde ayer comencé a hacer dieta. Me parece que ya no soy de mi trabajo. Ya salí de mi trabajo. Y bueno, vine aquí a la ciudad a hacer algunas cosas. Y entre esas cosas, desconectar un rato. Ando con unas amigas que ya me pasaron adelante. Y bueno, yo estoy en el traqueteo de mi dieta. De bajar unos kilos. Porque me he engordado. Y quiero estar ready para el verano. Para entrarle bien a... Tú sabes, a las tangas. Las cosas de mujeres. Ay, mis amores. Y hemos llegado aquí al hotel. La voy a enseñar ahora. A la terraza de la Unión y en Leodol. Está rota. Hemos tenido que subir como cinco pisos. Pero bueno, nada. Aquí estamos. ¿Y tú sabes qué me han dicho mis amigas? No se preocupe. Que tú estabas haciendo dieta. Tú estabas haciendo dieta. Entonces. Aquí he tenido que subir estas escaleras. Vean que se enfocaban, miren. Ya ando con estas preciosas hoy. Así que nada. Ay, Dios mío. Miren, esta es la terraza de la Unión. Nunca les había mostrado esto aquí. El Unión es un hotel, creo que, no sé si será cinco estrellas, no puede ser. Porque créanme que si es cinco estrellas, ahora mismo perdió la categoría. Pero bueno, mira, esta es la terraza de la Unión. No hay nadie. Y ahora les voy a enseñar la vista aquí. Parte de la vista de aquí en la ciudad. De Cienfuegos, desde esta altura. Para que ustedes vean qué bonito se ve. Miren. Miren qué lindo. Para allá se encuentra el Parque Martín. Incluso yo lo voy a ver desde este ángulo. Porque nunca lo he visto desde este ángulo. Está precioso. Esta vista aquí está. Espectacular. Me encanta. Hay una gran verdad. Y es que Cienfuegos encanta. Mi provincia de Cienfuegos es hermosa. Miren. Miren qué lindo. Esa es parte del boulevard. Y ahí toda esa parte de ahí. Es el Parque Martín. Esto de aquí es el Teatro de Tomaster. Y esta es la Catedral de Cienfuegos. Esto es el Palacio de Gobierno. Aquí está allá atrás este azul. A ver si enfoca. Ese de ahí es el Palacio de Cultura. Sí, sabe. Miren qué lindo está todo. La Catedral de Cienfuegos en el año 2000. El Hotel La Unión resalta por su excelente ubicación en pleno centro histórico de las ciudades sin fuegos. Su peculiar estilo arquitectónico, el ambiente acogedor y sus hermosos patios interiores lo han convertido a lo largo de la historia en elección de celeros personajes que han visitado la ciudad. El hotel cuenta con restaurantes, dos bares y piscinas, salón de reuniones y elevador panorámico, además de amplias habitaciones con muebles de estilo colonial. Es una decisión ideal para disfrutar del contacto directo con las costumbres de Cienfuegos, de sus barrios antiguos y de la simpatía de su gente. Bueno, amores, ahora me estoy dirigiendo aquí a la oficina de Texas porque necesito arreglar el teléfono. Tiene un problema con la 4G y entonces necesito arreglarlo. Voy a pasar un momentito a solucionar este problema. Ya salimos de la unión y entonces vamos a poder estar haciendo esa función ahora. Bueno, nada, quiero que las vean porque como esto es un blog, quiero que vean todo en el blog. Hola. Hola, bienvenido. Hola. No se ve nada. Bueno, ya lo llegué a casa, ya me cambié, ya estoy cómoda ya con ropa, como digo yo, de andar. Y ahora voy a bajar a ver si encuentro algo para tener para la comida, algo de vegetales, a ver que encuentro alguna vianda porque ya no tengo para la comida de hoy por la tarde. Ahora le estoy preparando al niño una meriendita. Mira, esto es un polvorón cubano. Eso es mortal porque eso se hace con manteca de puerco, azúcar, harina, huevos. Tienen muy buenos, son riquísimos, es la verdad. Son ricos, 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 pero no son buenos para mí para el proceso de dieta. O sea, ya aquí tengo mi jabuco listo. Vamos a ver qué encuentro allá abajo. No se preocupen que ustedes van a irse conmigo. Vamos. Bueno, aquí voy bajando ya. Mira para aquí para la cámara, aquí tengo un vecino mío. Miren, él hace unos dulces riquísimos, unos cakes, unos corporones, unas tartaletas. Este es el culpable que yo no haga la dieta. Y lo más lindo que tengo que seguirle comprando porque el niño tiene que brindar. Díganme algo, qué fuerza o voluntad tengo que tener. Esto no es fácil, esto es mucho con demasiado. Ahora mismo yo tengo que sacar la sombrilla porque no puedo con esto. Con esto soy, no puedo. Ahora sí somos personas otra vez. Les voy a enseñar mi barrio para los nuevos que van llegando al canal. Bueno, eso es lo que lo han dicho en videos anteriores. Vamos a ver si encuentro algo de alimentos, pero sano. A ver si encuentro algunas hortalizas o algunas viandas, vegetales. Vamos a ver, miren mi edificio que es grande. No es fácil, qué historia. Ay, miren aquí, encuentro un puntico aquí que vende cosas, pero esto es particular, esto es de lo cual siento. Bueno, es que no hay mucha diferencia entre lo particular y lo... Mira, ven ahí, hay plátano, me voy a gusto aquí porque hay cosas para mi dieta. Miren qué lindos los ají. Viste, encontré algo. El tomate a 40 y el pepino. Ponme 2 libras de pepino. A 25. ¿Tú me lo echas en unas avitas? 40. 40. 40. 41. 41. 42. 42. bueno ya ahí compré con ese muchacho unos tomates como cinco tomates 4 pepinos y como 6 ají pimientos eso me salió en 200 pesos cubano y vienen siendo como un dólar y 20 centavos ahora voy aquí al mercado que esto sí es del estado ese muchacho que vendí allí es particular de pero bueno tiene su patente y todo para vender pero bueno particular normalmente las cosas en el estado son un poquito más económicas que con el particular no varía mucho los precios tan casi igual pero bueno así ahora voy a que me cabe que encuentro porque ustedes saben que yo necesito seguir con mi dieta porque me propuse bajar unos kilitos de más y me mimi entonces ay dios mío esto no ha abierto me preguntar a ver a qué hora esto va a abrir aquí ay por dios no sé por qué yo creo que está abría a las 3 de la tarde y ha sumado a las 3 déjenme a ver un sol no les puedo explicar no sé por qué está cerrado me voy a preguntarle a esos muchachos que que están ahí a ver qué es lo que pasa vamos a ver buenas tardes esto no abre a eso es así y de cuándo es así necesitas aquí lo que hace rato que no vengo aquí abre todos los días qué hora a las 8 y trabajan corrido y no saben hay allá los maniados muchas gracias hay dios mío que perdida estoy yo que no veo les digo es así yo vivo en mi mundo qué historia de esto bueno ni modo voy a tener que comprarme con el muchacho y la fruta bomba porque lo que veía si lo que alcance se debe ver era tomate de pepino ají y unos plátanos macho que si estaban bonitos pero mañana vengo a comprar esos plátanos no sé nada voy a comprarle con el muchacho la fruta bomba y ahora voy a buscar al niño que está en la escuela no ver más en un rato mi gente estaba pensando familia que debería comprarle algo al niño porque al final yo el salí de cierta forma me relajé desconecté me me dio un gustico y como que me da cosita no comprarle nada entonces le voy a comprar aquí una uy dios mío hasta la sombrilitud una confitura para su merienda bueno cuánto valen estas de esas nada cuánto valen ya ponme una de esas y eso calma tienes de de vainilla y eso cuánto vale ponme una de esas y una de esas de fresas cuánto es en total y la y la galleta esa de sal hay que vaya no podía estar pasar por ahí no comprarle eso al niño para que tenga para la merienda en eso lo compré bueno ustedes vieron el paquetito de activa de fresa es de vainilla y uno de de galletas de sal que se lo hacen aquí en cuba y en total fueron cuatro ochenta cuatro ochenta no creo que se va en el mundo esporte pero bueno ni modo si me dio un gustazo él también ustedes saben como somos las verdaderas madres que amamos a tu sabes que aman a sus hijos es así 2.000 años más leite tarde bien quién es? no! cabarellera no! No, no, no. No, no, no. Bueno, aquí voy a terminar este videito. Miren mi cara de cansada, estoy cansadísima. Ya llegué aquí a la casa, hice la comida. Ahora voy a bañarme cuando saque el niño del baño. Y nada. Espero que les haya gustado este videito que hace rato no les hacía un video. Y nada, no olviden suscribirse. En el botoncito que hay que suscribirse de regalarme una manita arriba si te gustó. Y nos vemos en otro video. Chao. Gracias si llegaste conmigo hasta este punto del video. Y si eres nuevo, pues formar parte de la familia. Eso se agradece un montón. Que Dios los proteja y los bendiga siempre.